Hoy en el Paro Internacional, las mujeres marchan contra la violencia de género, los femicidios, por la igualdad salarial y también la igualdad de derechos. Nosotros estamos en Malvinas, Argentina, en Granburg, y vamos a marchar con mujeres que fueron víctimas de la violencia. ¿Cómo están? Hoy otra vez felices de poder estar en esta nueva marcha. Lo que siempre digo, ¿no? Por las mujeres que ya no están, por las que tuvimos la posibilidad de seguir con vida y, bueno, por ellas estamos acá. Estamos subiendo hacia Capital Federal desde Malvinas, Argentina. Vamos a ir con las mujeres víctimas de violencia de género. Algunas han sufrido abusos, otras tienen destrato en lo laboral y todas marchan hoy en el Paro Internacional de Mujeres. Buenas tardes a todos. Quería comentar que mi nombre es Carolina Begú. Soy familiar de víctimas. Mi hermana se ha acabado mío. Se llama Carolina. Ella hace tres años fue prendida a fuego por su marido y es una de las pocas sobrevivientes que hay en nuestro país con el 60% del cuerpo quemado. ¿Entendés la desigualdad que hay cuando uno va y decide marchar? ¿Nos entienden? Sí, sí, sí. No, por eso sí. Tendría que haber igualdad en todos los casos, ¿no? Pero ahora suele pasar ahora más seguido a la mujer, ¿no? Que va uno frente a la tele día a día y ve que sí, bueno, que hay varios casos cada vez más hacia la violencia, hacia la mujer. ¿A qué opinan del paro de mujeres? Me parece que es muy importante. Nosotros tres somos en Alemania y hacemos un voluntario acá y igual vamos ahora a la marcha porque nos parece muy importante que las mujeres estén en la sociedad. En Alemania, en verdad, no hay tanto el movimiento como acá, me parece, pero es una lástima porque el problema existe allá igual que acá. 30 horas, pasaron a matar a una mujer cada 18 horas. Y esto tiene que ver con un montón de situaciones que nos están sobrellevando a diario. El problema económico sigue un montón de problemas de los que somos parte a diario de las mujeres. ¿Qué le pasó a Jigui? Bueno, amiga, el 16 de octubre la agarraron como 10 tipos y la quisieron violar. La golpearon toda y ella se defendió y mató a uno de ellos. Y entonces está presa. Y ellas están libres. ¿Qué dice tu mochila? La mochila dice, ni bombones, ni flores. Dejen de matarla. Después de una hora de viaje llegamos a Retiro. Estamos dirigiéndonos a la plaza de los dos congresos, a la movilización de las mujeres. No solamente viene a este grupo, sino que son muchas las mujeres que viajaron en este tren para ir a la marcha. Después de muchos viajes llegamos al congreso de acá para marchar hasta la plaza de mayo. Así es. Somos un montón de mujeres. Impresionante la convocatoria. Eso nos hace ver que las cosas se están haciendo bien, que las mujeres cada vez estamos tomando más conciencia de la problemática que nos aqueja a todas. ¿Viviste alguna situación de violencia de género? Sí. La última y fue la definitiva. Fui a ver a mi novio. Me encerró en su casa toda la noche hasta el otro día. Digamos como que me secuestró, me golpeó toda la noche, me insultó, me manoseó. Y bueno, hasta que yo me pude encerrar en el baño y logré escribirle a mi mamá lo que estaba pasando. Y a las dos horas más o menos llegó ella con la policía. Cuando yo salgo y veo que está la policía, o sea, él sale primero y yo salgo atrás. Veo que está la policía, me escapo corriendo. Y bueno, ahí fue el alivio. Yo conviví con un chico y durante seis meses aproximadamente viví desde golpes, desde que me sacaba a la calle, me rompía la sube, me rompió celulares, me rompió computadora.